Pese a que la policía estatal investigadora dio a conocer que detuvieron a una persona mientras robaba dos cabezas de ganado esta semana, el presidente de la asociación ganadera local de Caborca, Sergio Noriega Baracamontes, señaló que el avigiato continúa en la región y es un problema grave. Dijo que esperan que esto sea el comienzo y que no quede olvidado. Esto es más, necesitamos que venga gente de afuera con conocimiento de avigiato, consideró. Al no haber una policía especializada en avigiato en Caborca, argumentó que es necesario implementar una que tenga conocimiento en el tema y le dé la importancia que merece. Mencionó que en los últimos ocho años solo se recuerda dos casos resueltos de avigiato por parte de la policía, por lo que el problema es grande y las autoridades no han hecho nada al respecto. Con información de Miguel Ángel Juárez, para Limparcel.com, Ernesto Lugo.